Tras el buen trabajo de la Fuerza Pública, la tasa de delitos contra la propiedad en Pérez Celedón y Osa tuvo una disminución considerable en el comienzo de 2018. En Pérez Celedón en enero del 2017 se registraron 60, en enero del 2018 41. Para Osa en Bahía Ballena en enero se registraron 10, en el 2018 7, Cortés 4 en el 2017 y 4 en el 2018. Para palmar la cifra fue de 6 en enero del 2017, en el 2018 fueron 5, en cierpe fueron 10 para el 2017, 1 para el 2018 y en Piedras Blancas no se registró ningún delito. En el caso de Buenos Aires en el 2017 se registraron 8, en el 2018 17, en Boruca no se registró ninguno en el 2017, en el 2018 se registró 1, en Volcán 6 para el 2017, en el 2018 no se registró ninguno. En Potrero Grande 2 para el 2017 y en enero del 2018 solamente 2. Estos datos corresponden a las estadísticas de las primeras dos semanas de 2018. La disminución es considerable de 106 delitos cometidos en el mismo periodo de tiempo en 2017 pasaron a 78 en este año. Pues sí, estamos muy satisfechos de estos primeros 15 días de enero con relación al año anterior, hemos tenido una mejora significativa no solo a nivel general sino que individualmente en prácticamente todos nuestros distritos operativos con una única excepción que también ya estamos trabajando. Dentro de estas estadísticas llama la atención que el incremento más fuerte de delitos a estos primeros 15 días de 2018 se registraron en el Distrito Operativo de Buenos Aires. Bueno, es precisamente una investigación que se está realizando en conjunto con el OIJ para determinar cuál es la razón por la cual se está dando un fenómeno de crecimiento delictivo precisamente en la ciudad de Buenos Aires. Las autoridades llaman la atención a las personas para que estén vigilantes y sean los mejores aliados de las autoridades policiales. Atenderemos el asunto tan pronto lo tengamos más claro, pero igual un nuevo llamado a la comunidad a cuidarse, a ayudarnos, a cuidarlos. La zona de Piedras Blancas en Osa no registró ninguna denuncia por delitos contra la propiedad en ninguno de los dos años.